Segunda jornada de trabajo para el Albacete Balompié en un día en el que hemos visto a más jugadores del filial de lo habitual. Y es que en el primer equipo, ahora mismo, solo quedan 17 jugadores contando con las dos últimas incorporaciones. Álvaro Peña y Borja Herrera, que todavía no puede contar para Ramís porque no dispone de su transfer. Barry, que se recupera de su lesión, y Paulo Vítor, con molestias, se han ejercitado aparte. Al término de la sesión, Acuña ha comparecido ante los medios y ha pedido paciencia para la impaciente afición que espera fichajes como Agua de Mayo. Al final, bueno, es normal que haya un poquito de desconcierto, de locura, que la gente no sepa qué está pasando, pero bueno, también nos hemos quedado mucha gente. La gente tiene que seguir confiando en nosotros, nosotros vamos a seguir luchando e intentando hacerlo mejor. El paraguayo admite que en el vestuario también tienen ganas de que termine esta locura de mercado invernal que nos está dejando más cambios de los esperados. Bueno, sabemos que al final esta época en todos los equipos es un poco loco, la gente con ganas de que acabe esto y que podamos ya estar todos centrados en una sola cosa. El delantero ha explicado que los primeros días están siendo raros por la ausencia de los que ya no están, pero también destaca las ganas y positividad que traen los nuevos refuerzos. No, yo creo que, bueno, buen ambiente hay. Está claro que al final cuando se vean gente que aún hacían mejor ambiente en el vestuario, pues al final se extraña, ¿no? Pero también la gente que está llegando, pues son también personas muy buenas y se están adaptando muy bien al grupo. Por cierto que tanto en el entrenamiento de ayer como en el de hoy, Acuña está siendo la diana de todos los golpes. Al menos se lo toma con humor. Yo me llevo todos los días viajes buenos. Sí, es normal en mí. Así que si me salgo y al día siguiente estoy, no pasa nada. No pongáis nada que esté bien. Solo ha sido un golpe. En otro orden de cosas, Alfredo Ortuño hoy ha sido el gran ausente en el entrenamiento. En las próximas horas será oficial sucesión por el Extremadura. En este sentido, desde Visión 6 les podemos asegurar que esa cesión se ha cerrado con una cláusula de por medio que impide al futbolista jugar contra el Albacete Balompié.